Mira, en este momento, muchachos, estamos en muy buen camino, muy buen camino de la manera en que todo está pasando ahora. Roman va a encargarse, el jefe tribal va a encargarse de los asuntos en Crown Jew. También ustedes, muchachos, contra los groups, las bestias, y cuando lo hagan van a estar a punto de romper el record más largo de todos los tiempos como campeones en para el listor. Están ahí, están ahí. Estamos ahí, estamos ahí, vamos a hacerlo en este momento. Vamos a salir para decirle a los brutos que es lo que va a pasar mañana en Arabia Saudita, a los pelleoneros. ¿En el ring? Sí. No, no. Jay, hablamos de esto, y yo siento como que estamos teniendo algún tipo de progreso aquí, por favor. ¿Podrías, por favor, no hacer eso? No salir allá afuera, pero hay razón para hacer eso. El combate está pautado, tienes que dormir bien, vencen a las bestias pelleoneras, el récord se ve. Bien, ya, 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 déjalo de saber, Uso, ¿tú piensas que estás a cargo mía? Porque Roman lo dijo, ¿sabes qué? Esto no se trata de linaje, esto es una cosa de los Uso. Y hemos sido campeones en pareja antes que tú estuvieras aquí, y seremos campeones en pareja por mucho tiempo después que tú te hayas largado. Vamos. He's got a point, my dog. Eh, él tiene un punto, mi perro. Jimmy, don't go. Jimmy, Jimmy, no vayas, por favor, no vayas, chicos, no vayas. Y se van. Y se van, Dios mío, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? My dogs. Mis perros. Eso no fue muy buzi. Aplausos. Aplausos. Gracias.